En el Sabes estamos cambiando para elevar la calidad de nuestros servicios. Por ello te compartimos tres enfoques didácticos que nos marca el nuevo modelo educativo y que te ayudaron a mejorar tu práctica docente. El primer enfoque indica centrarse en aprender a aprender. Es decir, obtener información, procesarla y transformarla en conocimiento propio, resolver problemas de forma creativa, consciente, libre y permanente de acuerdo a objetivos y necesidades. Otro enfoque se refiere a la autonomía curricular. Es decir, que tú como docente puedes determinar los mejores métodos para el trabajo en el aula, de acuerdo a los aprendizajes clave a obtener y al contexto del alumno. Y por último, hay que poner especial atención en el desarrollo de habilidades socioemocionales del alumno, como por ejemplo, autoestima, conciencia de sí, comunicación asertiva de sentimientos y trabajo en equipo. Con el nuevo modelo educativo, impulsaremos el máximo potencial del alumno para que genere vínculos profundos con su entorno y un aprendizaje significativo, permitiéndole relacionarse de forma positiva y responsable con su comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!